excelente muy buenas tardes todas y todos de nuevo empecemos con vamos a empezar con este este la tercera mesa temática del día para celebrar y este nuevo libro reimagining the grand chaco voy a compartir acá en el chat también un enlace en donde ustedes se pueden ver se puede conseguir si quieren por lo más también hay un código para un descuento creo en el página del web del centro de estudios latinoamericanos de la universidad de florida donde estamos hablando o yo por lo menos acá en gainesville y les saludo desde acá y muchísimas gracias por estar con nosotros todo el día pensando en esta conferencia sobre el gran chaco y allí también para los que quienes fueron ayer es un gran gusto para nosotros para tenerles acá y también para tener este esfuerzo grande de silvia de paola y mercedes para editar este libro y tener la visión para juntarnos todos para compartir nuestros trabajos muchísimas gracias a ustedes para para ese esfuerzo y todo el público que está con nosotros hoy a ver también quiero avisarles que después de esta mesa también tenemos como una hora feliz si ustedes quieren estar sería como música en vivo con nuestro compañero welson tremura quien es un genio realmente a la guitarra va a cantar un poco si la se quieren quedar por un rato y hablar un poco más escuchar un poco música ya estamos con eso también entonces para para mirar a la hora vamos a pasar la palabra ahora mismo a nuestro primer panelista rodrigo rodrigo viagra perdón rodrigo de estás sin audio rodrigo ahí me escuchan bueno buenas tardes a todos y todas voy a hablar lastimosamente en español o pensaba ser bilingüe pero es una fantasía imposible de llevar a cabo y hoy le voy a hablar del paper que escribí que se lee mejor pero vamos a ver si es algo inteligible o comprensible voy a leer apenas el abstract que vamos a presentar en salsa ya hola la la propaganda le agradezco de nuevo a joel a paola mercedes y silvia por por el enorme esfuerzo que hicieron para sacar este libro y agastón también que comer con conversó y a muchas personas que participaron de esto se voy a hablar de de la el death ritual el chamán en cuestión es agapito navarro una persona con quien trabajé con quien colabore para hacer mi mi tesis de doctorado sobre el pueblo angaité y se trata de un ritual improvisado que se realizó el 16 el perdón 19 de abril del año 2016 luego de unos meses que ocurriera su muerte en asunción y aquí en realidad creo que vamos a dejar para el libro la la el abstract pero lo que les quiero decir que algunos van a poder leer aquí es que yo trato de hablar de tres cosas el el ritual funerario improvisado agapito el proceso socio histórico etno histórico del de los anónimos cambiantes en el cual el caso de los angaités es un caso que nos ilustra bastante bien al respecto y de las características que más allá de que el pueblo angaité haya sido llamado como uno de los más culturados demuestra una suerte suerte de continuidad en una lógica de cambio un poco un poco a la moda estructuralista digamos es mi mi posición y mi planteo verdad pero es un un hecho concreto que trato de conectar con estos procesos más más largo utilizando ideas de algunos colegas de chacólogos al respecto entonces agapito muere en el 2015 su hijo gregorio navarro aquí tenemos una foto de él me invita a hacer un homenaje coincidiendo con el día del indígena que es un día celebrado en todo el país en muchas comunidades y hace tiempo se viene celebrando la patria la comunidad original de agapito donde hay otras 18 aldeas aparte de la suya caragua azul hoy más de 3000 personas tierra conseguida por los anglicanos y luego de la muerte de agapito su ritual funerario que yo sepa fue muy breve corto también por porque fue llevado a asunción y porque hace bastante tiempo y en muchos lugares no se realiza más el conocido como yoxa entre algunos los rituales de los pueblos en el ser que eran sobre una suerte ritual para llevar el alma del muerto a la tierra de los muertos o al lugar de los muertos al plano de los muertos y por otro lado para reconfortar a la familia y dar término al periodo de luto que seguía a la muerte del familiar fallecido los angaité son un pueblo que si fueron llamados culturados porque primero su nombre aparece muy tarde en la literatura y cuando aparece ya es conectado directamente a los incipientes precursores del proceso de colonización en las tierras chequeñas ahí tenemos al señor cominges que lo cita también hay una cita de un demarcador brasilero de los angaité a veces con nombres cambiados el nombre la palabra angaité significa enseguida en guaraní hay todo un mito donde se muestra esa lógica relativamente absurda del nombre pero es un nombre que hasta ahora sigue siendo utilizado por el pueblo para autodenominarse a diferencia de otros pueblos en el ser que utilizan la palabra persona o gente en el ser para autodenominarse a sí mismo a partir del proceso de los procesos de cambio vienen con la transición democrática el censo 2002 y 2012 y otros trabajos como nuestro querido janescadish que no no va a hablar después entonces los angaité quedaron reducidos a ocho comunidades hoy no aleatoriamente se dice muchas veces en lengua coloquial colonias a la comunidad indígena y están en menos 50 mil hectáreas usa mayoritariamente el idioma guaraní paraguayo para comunicarse y apenas 235 personas fueron registradas registradas que hablan el idioma propio en el centro 2012 entre ellas estaba agapito su esposa sus hijos mayores pero no sus nietos que son hablantes pasivos y en la patria la gran mayoría o absolutamente todo el mundo hoy utiliza como lengua franca el guaraní paraguayo muy poco el español y muy pocos en muy pocos lugares hay familias donde se escucha el angaité cotidianamente en en la comunidad donde trabajamos los nombres percoloniales de los angaité tenemos tres nombres al menos identificados pero por supuesto pueden pueden haber existido otros que eran a veces apelativos geográficos pero hoy en día algunos reivindican por lo menos el nombre de kubashok aquellos que vienen de los pantanos como un anónimo propio era una autodesignación o otro nombre a conjuntaba aquellos que vienen de la zona de quebracho blanco pues te ves la zona del garro y este nombre en particular es interesante porque va a aparecer conectado a un pueblo que fue subyugado por las capitanías guaná que estaban aliadas a las capitanías cadubeo y que nos rescata sus ni en uno de sus trabajos aquí lo que lo que ocurre es que este nombre angaité que aparece tarde no aparece a los comienzos de las crónicas relativamente desde inicios del siglo 18 la crónica de azara del final del siglo 18 perdón y las del inicio del siglo 19 y posterior sino hasta el final del siglo 19 y lo que nos propone jose brownstein es que existe con una suerte de calioscopio donde con cierta periodicidad la neografía nos presenta imágenes siempre cambiante de ignónimos que sin embargo estas imágenes están hechas de elementos relativamente similares entonces me voy a referir a esos elementos ustedes pueden ver ahí muy pequeño pero una de la tabla de actual población del chaco de azara que tenía información de segunda mano particularmente le citan por lo menos aguirre otro demarcador ascencio flechón pardo que hizo inclusive incursiones al chaco y eran también de la misión de melodía que eran misiones establecidas por el padre amansio gonzález donde estuvieron varios estos pueblos y vamos a ver en los lengua ni magama chicuy son los nombres que van a aparecer ligados a la familia en el ser y los elementos cambiantes va a decir digamos era una conformación de no histórica la migración propulsada de los valles cachalquíes familia lula y vilela de pueblos que practican la cerámica y la agricultura más adentro los pueblos cazadores recolectores como fueron denominados ya por metro y la línea steward verdad y los pueblos cazadores más arcaicos entonces una relativa diferenciación sociológica entre ellos a los chaquinos centrales los matacos matagallos a las noablas brancen que tienen una configuración específica bastante plástica verdad familias o bandas usiro locales descendencia bilateral es decir y que viven en la región hasta el siglo 19 y que tienen rituales como las ceremonias de bebida y de los trofeos de guerra los escalpes en bastantes casos en ese leña emana el banca los la rito de iniciación masculina y femenina el yoxa como referir funerario son muchos estos rituales y en algunos de ellos hay una importante cantidad de bebida y de también incluso juegos de hoy nos queda apenas lo que llamamos choque choque o el pimpín que llaman enche creo que entre los toas en argentina que donde se bebe y donde hay por supuesto implicancias chamánicas y los liderazgos muchos estos son liderazgos carismáticos que a veces son interétnicos sabemos muchos casos de líderes que eran de un pueblo de otro o esa descendencia y vemos también en la zona y en particular ese es el dato interés interesante que lleva nos lleva sus ni en el budo del pico mayo vemos la coincidencia de varios estos pueblos y en los nombres que van a aparecer aquí vemos otra apreciación la de boyani que en términos siglo 19 inicios del 20 nos hace una descripción cartográfica de la ubicación de estos pueblos y vemos como un degradé una variante que nos muestra una contiguidad que también él denota una contiguidad y una variación en la cultura material de estos pueblos pasando después los contegidos como los guaná a pueblos que no no lo tienen tienen menos para más yendo más al sur y que va a ser va a haber una resonancia en esta cuestión de hablar por ejemplo de núcleos gravitacionales lingüístico como habla janes lo mismo hace brunstein en términos sociolingüísticos y menciona también el dato el propio boyani para decir que en el entre por lo menos en el cnc hay una variación lo importante que esta variación y aquí avanzó se va también en esta relativa semejanza que tienen varios estos grupos los lenguas son llamados al inicio por los colones españoles por el plato labial que era común a otros pueblos y era referido a los pueblos que estaban en justamente la misión de melodía los más chicos y es un nombre que aparentemente tiene un origen toda y era para parientes del norte los más coyes nombres que los más chicos y le dan a los lenguas que ya amasio gonzález no dice que habían sido mezclados entre sí y los más aparecen y vamos a ver que algunos de estos a veces funcionan estos nombres por lo menos en el siglo 19 funcionan para todo el grupo y luego el nombre particularmente lengua y máscoy derivan este para un grupo específico le hemos más coyes el nombre combinado para los el sur de hoy antes usaba también para los del norte fueron diferenciados mejor a partir del 2002 verdad y vemos que está está o por ejemplo casos mismos los más co y de puerto casado que se auto denomina más co y se utilizan un exónimo y son los pueblos que es de muy temprano fueron reducidos a todo el complejo y los obrajes de la compañía de puerto casado y en concreto a la en la lucha por su tierra de riacho mosquito reivindican ese nombre que hoy no tiene digamos una un correlato en una lengua específica de ellos sino está conformada por varias lenguas y de hecho utilizan el guarní como mayor lengua y aquí pasamos al ritual vamos bien de tiempo ojo el pero que si tienes como cuatro minutos bueno y aquí le muestro brevemente el ritual que creo que es importante este ritual se hace como un ritual si bien improvisado relativamente formal donde participa rubén fernández alguien que se definía o era de origen aparentemente sanapaná pero en la patria la comunidad se votó para ver cuál iba a ser la etnia pero cuál iba a ser la denominación étnica y se autodenominaron todos como angaité si bien tenemos datos de la iglesia glicana y otro que es un grupo proveniente de asentados conocido como sanapaná para los en el sur él se presenta como uno de los grandes big men de la comunidad en aquel entonces hoy está fallecido con un uniforme policía vemos aquí a laureano ayala que viene a oficiar en ese acto de homenaje a gapito como el chamán digamos curador si se quiere del dolor familiar y también encargado el mismo abiertamente y si ustedes van a dormir tranquilos esta noche porque lleve el alma a gapito y al lado de él está gregorio navarro que es el hijo de gapito quien proponga festival más atrás se ve sentada la directora de escuela que también habló me tocó también hablar a mí con con el libro de me que bajaba la yo que era sobre sobre varios artículos escritos con la colaboración de a gapito sobre el pueblo angaité y que era tomado como un signo de revitalizar de vitalidad hoy de re identificación con el pueblo angaité de aquí si nos da dos segundos y puedo manipular eso a ver un poquito antes de terminar podemos concluir quiero ponerle una partecita del ritual que es cuando se acercan los parientes femeninos la hija de apito de otras personas y empieza a cantar y prende un fuego que vemos ese fuego aparecen en grab como unas una planta que cuyo nombre no puede captar ahí para ayudar a la transporte del alma la hancap de de apito a más allá vamos a ver si funciona bueno si no funciona que vamos a hacer entonces la lo que quise y lo que quiero aquí decirles que en este en este ritual se utilizan elementos nuevos y foráneos y lo que se quiere reafirmar esta idea de los angaité y sobre todo hoy en día los haités como a shock como una nueva identidad a partir también de la colaboración de los procesos de revitalización lingüística cultural de nuestra propia injerencia como antropólogos hoy en día de la secretaría de políticas lingüística que ha publicado un material que se llama griteco a shock y que muestra que la él no podía decir la capacidad de auto descripción condicionada por elementos externos en una capacidad propia y a la vez que tiene cierta reigambre oligazón antecedentes en procesos más amplios y generales en el chaco muchas gracias te llevo no para pasar el vídeo gracias rodrigo este a ver bien en tiempo lastimosamente no no funcionó el vídeo pero ya estamos con manejando de todo con diferentes problemáticas tecnológicas janes en cuanto a la tormenta que está viniendo por favor adelante y ojalá que el señal no se va estaba diciendo janes que hay una tormenta está por venir y parece que hay problemas de señal pero vamos a ver está congelado janes no sé si no se escucha o no quizás que pasamos para silvia si está bien y después vamos a volver a janes y hola buenas tardes yo preparé en inglés pensando un poco en un público diverso así que me disculpa ni voy a hablar en inglés y voy a compartir acá también un powerpoint ahí me avisan si se ve se ve si si se ve se ve todo todo el escritorio de todo ah no ah ahí no perfecto about 20 years ago or more i began conducting research among the tapietes i had previously previously worked with a guarani i still work with a guarani and i didn't know that tapietes so i went to their community which is in in argentina it's a neighborhood a very small urbanized neighborhood in northwest argentina and what really called my attention when i started working with a tapietes is that what they wanted to talk about often it was their relatives and friends in paraguay and in bolivia there was a constant topic of conversation that they they have so much fam that they come from bolivia that they have family in paraguay that they go often or whenever they can they travel to both bolivia and paraguay and most of the time to conduct evangelical campaigns so this was to me very interesting to think about this constant transnational and tri-national relation between the tapietes of bolivia and paraguay uh the the community it's a neighborhood is uh located here this is basically uh just a kilometer away from the city of tartagal from the downtown city of tartagal some families here just across from bolivia and then we will see here and this is a map that we use in the book um in bolivia in sorry paraguay they're called uh or self-denominated guarani and deva and they live in several different parts of paraguay and in here in um in west eastern bolivia as well so the the tapietes migrated from bolivia to argentina around 1920 1930 and i wanted to look at in this in this chapter in particular at what narratives imaginaries practices they have forged as a group to maintain a sense of collectivity in what ways have their transnational relations with the tapietes paraguay in bolivia expanded their sense of territory and strengthened their internal cohesion and what has been the role of the state and its institutions in guaranteeing the livelihood of the tapietes i won't talk about all of these but uh this is what what's there in the book uh i also have seen that the tapietes have resorted to the evangelical church as a source of support and community cohesion and that evangelism provides a sense of continuity in this context of very disruptive political practices history loss of legitimacy of political leaders and other factors it also provides a common idiom in tapietes transnational and international connections and i also examine the notion of multi-territoriality uh and this notion of multi-territoriality mostly from hasbert the uh brazilian scholar i'm looking at simultaneous processes of de-territorialization and re-territorialization because the context is very diverse it's thinking of space as constitutive not as something that can be separated from social relations as as we know and also thinking at the multiple scales of this multi-territoriality the idea that the tapietes in argentina live in a neighborhood that's completely urbanized that's only four blocks of extension with very important overcrowding situation that they're um settling in other lands that are not ancestral that they're negotiating to find these other lands that they live in a vast territory in bolivia as a result also of the political reforms that happened in bolivia where they have more than 11 000 hectares for a population of less than 200 people and then in paraguay they're also settled in different circumstances uh that will be if we have time we'll look at i also consider four turning points in in tapieta life which also really happen uh in other indigenous groups first is this migration from bolivia to argentina and search for work to work in sugarcane plantations and logging in harvest this you could you know there are many many groups that have gone this through this in the chaco that chaco war which was a war that took place between paraguay and bolivia 1932 to 1935 the chaco war was really devastating it had a major major impact on indigenous groups of the chaco and in the case of the tapiete it meant uh that they basically started living in in paraguay evangelism which started later than uh some of the missions that cesar talked about earlier and this process of urbanization are looking at these four turning points um this is a photo that that i um that was taken by by max schmidt a german ethnographer uh it's in the book in a beautiful book that federico bocet who's in this conference together with the oijar edited on the photographs of max schmidt but it's a photo of two tapietes right there in that process right after the the war that were many of them were prisoners or captives in in paraguay it just i think it has something very compelling about the impact of the war and evangelism which started in the 1950s when swedish missionaries arrived in bolivia and then swedish missionaries in in argentina and this really massive conversion to to evangelism uh the process of urbanization when they began to live in northern argentina around the 1940s 50s uh they had more space to live and they could have fields where they could practice agriculture and then this was urbanized by the municipality and really reduced to a very very small small space which has caused a lot of social problems and a lot of demand for land and a place and a place to live and this is always in the narrative we used to have more land or our our family in paraguay and in bolivia they can practice agriculture they can go out hunting they have territory we don't have this territory this constant claim for territory is important and and recently in the past 10 years uh they have some families have settled and created you could say invented and re-territorialized in new in new communities uh near this is only four kilometers from the urban this is four kilometers from this space where they have just negotiated this is only six hectares it's very small territory there's another community that has about a hundred hectares and where people are starting to build build a new community or a new sense a new sense of community in in paraguay the situation is is also completely different and it and it's also related to this inter-ethnicity that rodrigo was mentioning here is uh santa teresita very a huge mission in the department of boqueron where other indigenous groups uh live like uh guarani and um anivacle also inhabit this area and a new completely you could say new community which is laguna negra 7500 hectares created or bought by the mennonites the catholic church and an ngo were uh there are also what i need but uh that iii was so it even when all the communities were growing up in the state of the united states they were living in their communities theستs of the united states and they started living in this territory the united states were growing up in the united states and it's growing constantly so i was told there's about seven or eight uh tapiette or there's called guarani and deva communities there in laguna negra when i went to visit 2018 there were 14 communities so it's expanding in that sense and all the communities have biblical names And I think this is important because it's this running theme of evangelism. I happened to run across this meeting of elderly men in Damasco, one of the communities there, Laguna Negra. And so I joined them to talk. And when I said I'm from Argentina, the first thing was, oh, our relatives are in Argentina. Our family is there. You know, they are also part of us. It's also, in a way, metaphorically, our territory. We don't have borders and we could visit and cross the border frequently. And this was really important to me. And it also facilitated, in a way, fieldwork, this sense of this transnational way of thinking about territory. They formed, more than a decade ago, a tri-national political organization called the Tapiete Tri-National Organization. Precisely to get together, Bolivia, Paraguay, and Argentina and talk about their problems with territory, health, education. And it has had several problems, that organization. So now it hasn't been meeting for several years. But this idea that, as they say, we are united tri-nationally. And we can think, as a group, as the Tapiete, particularly in the Argentine case and in the Bolivian, because there are so few. In the Argentine case, it's about 900 people that self-identify as Tapiete. In Bolivia, it's about 200 or less compared to the Paraguayan case. This is taken from Facebook, actually. It's in Argentina. This is the flag of Paraguay. And it's an evangelical campaign of Paraguayan Guarani and Deva visiting their counterparts in Argentina. And here I do see this strength and this running theme that I was mentioning of the importance of evangelism as a common threat. But actually, the first trip that the Argentine Tapiete do to Paraguay was an evangelical campaign. They went to see the relatives, but they went as evangelists. And they went to do massive evangelical campaigns to Paraguay. And so I see this as a very important theme. And, of course, language is something that unites as well. But it's also the complexity of interethnic relations and the differences of being Tapiete in Argentina, Bolivia, and Paraguay are very important. It is significant, the case of Bolivia having so much territory and much more agency and political activism, you could say. In Argentina, the situation is very different in an urbanized context. And in Bolivia and in Paraguay, much more relation with the missionaries, the Mennonites, and groups of that sort, and much less of the political activism of the other countries. In this sense, and just to finish, the importance also of women and young people in the evangelical movement. It's something that we see as something growing, probably in other parts of the Chaco as well. And the importance of women as very active. And also women engaged in the transnational trips to Bolivia and to Paraguay. And this strengthening also of kinship ties and of intermarriage or marriage of going and finding someone to marry in the Paraguayan case in particular. And finally, thinking about how they find in these transnational connections, multiterritorial forms of life, an affirmation of a diasporic type of indigeneity that's reinforced by kinship and by the evangelical church as a constant theme. And while it remains to be seen, what new forms of community cohesion, what new forms of identity politics will the younger generation develop in the future? Thank you. Thanks so much, Sylvia. Wonderful presentation. And really appreciate those insights and thoughts. And I'd like to pass the palabra a Hannes para su presentación. Ojalá que esa tormenta ya se fue. Sí, o los cortes. Gracias, Joel. ¿Cuántos minutos me regaló, Sylvia? Dos minutos. Hablo desde el centro del Chaco paraguayo, que coincide con el centro del territorio en Jit y también con el centro de las colonias menonitas. Estamos en medio de las colonias menonitas y eso da una condición particular al contexto en que vivimos. Pero mi tema es otro. Mi tema son los relatos de los ancianos en Jit. Hace 20 años que comenzamos a grabar los relatos de Métiea y sus relatos eran fascinantes. Eran interminables, aunque muy cortos cada uno. Eran diversísimos y muy precisos. En el año 2002 comenzamos a editar estos relatos de forma escrita como una forma metodológica para comprenderlos en su complejidad. Todo eso en la lengua Entlit. La edición escrita, tanto como las mismas grabaciones. Y para poder entrar en un diálogo con el anciano. Profundizamos sobre varios hilos temáticos que tenía en su mente. Y cuando murió en 2012 teníamos 100 horas grabadas con sus relatos. Con un proceso similar, pero no tan extenso, hemos pasado con unos 30 relatores en Jit, ancianos y ancianas. Testigos del proceso de colonización que, como dijo Silvia recién, comenzó con la guerra del Chaco y con la inmigración de los colonos menonitas en la década de los 1920. En su conjunto, estos relatos dibujan un cuadro muy detallado de las distintas regiones del territorio, de las facetas, de las diversas facetas del proceso colonial, del cambio de vida de la situación precolonial hasta la situación hoy en las comunidades, por ejemplo. Y este proceso de recopilación se basó sobre tres pilares importantes. El primero era el tiempo para largos procesos de relacionamiento durante 20 años con los ancianos y las ancianas. El propio interés de ellos y ellas por relatar y compartir lo suyo. Y sobre todo, que todo el diálogo con ellos y ellas se haya desarrollado en su lengua propia. De otra forma, no hubiera sido posible comprender la complejidad de sus relatos y tal vez ni nos hubiéramos dado cuenta de que existe eso, lo que hoy llamamos los relatos de los ancianos. ¿Y qué son estos relatos? Hemos publicado dos libros en castellano. Uno, que hermosa es tu voz, el año pasado, que presenta la historia de contacto con los Melonitas. Y el otro, Noliores, que habla sobre el tiempo de la guerra del Chaco. Siempre a través de los relatos de los ancianos. En Noliores he discutido ampliamente lo que es el relato, cómo lo defino, cuál es su manejo, cuáles son sus funciones y sus potencialidades. Y acá solamente puedo mencionar algunos pocos aspectos. Los relatos orales no son memorizaciones, son elaboraciones espontáneas, pero que sigan un hilo temático que el relator ha desarrollado durante toda su vida. Cada relato refleja un tramo que el relator mueve en su mente y que recibe su forma concreta dentro de una situación comunicativa específica. Entonces, el relato puede manifestarse como una presentación elaborada y cerrada, pero también a través de una intervención durante un diálogo en la cual solamente presenta un pequeño aspecto del tramo que tiene en mente. Eso funcionaba muy bien en la situación oral tradicional, donde el relator podía contar con que los interlocutores tenían presente su relato y que podían así leer su intervención. Quiero recalcar entonces que el relato particular siempre es una variante de un relato múltiple. No existe en forma aislada. Eso sería un amplio tema que discutir qué significa si grabamos un relato así, en una versión en particular accidental. Y el relato de un relator se conecta con otros relatos sobre el mismo tramo para formar así la narrativa del relator y aporta lo suyo a la narrativa del pueblo. Y por eso hay una conexión importante entre estos relatos y la memoria del pueblo. Estos relatos múltiples forman piezas concretas de la memoria de la sociedad entlet. Y en ese sentido entiendo memoria como una metáfora para referirme a procesos de una comunicación polifónica dentro de la sociedad nativa. No, no es algo mental la memoria, sino lo entiendo como un proceso de comunicación. Pero la memoria es más que los relatos. Aunque la memoria siempre se basa en la palabra, también se transmite en formas no verbales, por ejemplo, a través de conocimientos aplicadas, de prácticas, de ritos, también a través de deseos, propuestas, etc. Y aquí quiero cerrar sobre la definición del relato. Quedan muchísimos temas a elaborar. Por ejemplo, la cuestión de la reelaboración constante del relato, del refrendo por la sociedad, la coherencia entre los relatos de un relator y de otros, de distintos relatores, y después la cuestión de la articulación de la dinámica oral en las sociedades colonizadas, el olvido y la interferencia de miradas distintas. Ahora quiero mostrar, presentar dos potencialidades de los relatos que tenemos nosotros. En nuestro caso, tenemos un amplio acervo en lengua entlet, también en la lengua tuba en entlet o tuba mascoi, y en la lengua guana. ¿Cuáles son las potencialidades de estos acervos? Primero, son expresiones construidas sobre perspectivas autóctonas. En mi capítulo, en el del libro, he desarrollado mi argumento a partir de los relatos de un anciano entlet. Y eso no lo he hecho por cuestiones estéticas, por ejemplo, para ilustrar mis ideas, sino que corresponde a un plano metodológico y teórico. A nivel teórico, parto de la idea de que las distintas culturas no se basan en un mismo mundo y que sus categorías remiten a realidades diferentes. Ahora, no es el tema para discutir eso acá, o el espacio para discutir eso acá, pero significa que para hablar de una cultura en los términos ontológicos de otra, eso es por lo menos problemático. Para decir lo menos, es problemático. Por eso, la inclusión de las descripciones y reflexiones en TIT se vuelve una necesidad teórica para acercarnos a su perspectiva y poder pensar desde sus categorías o por lo menos para intentar reflejarlas adecuadamente. Eso se traduce a nivel metodológico en que la inclusión de la perspectiva nativa requiere reconocer a los pensadores del pueblo como sujetos de una mirada particular, sujetos o protagonistas de una tradición de percibir el mundo. Es más, si queremos hablar de lo suyo sin imponer como una actitud colonial nuestras propias categorías, debemos reconocerlos como actores dentro de nuestro propio proceso epistémico y dialogar con sus ideas. Y eso es lo que intenté hacer en mi capítulo del libro. Los relatos ofrecen múltiples conocimientos sobre, por ejemplo, procesos históricos. Pero no son por eso simples fuentes de información, porque no se puede entender lo que contienen desde nuestra posición externa, sino se tiene que leer estos relatos desde sus propias categorías. Hablando de los procesos de colonización, los presentan a partir de categorías, razonamientos y motivaciones de los propios actores en lit. Por eso, sus relatos reflejan una comprensión de experiencias que está relativamente menos influenciada por la lógica colonial que son las ideas que las generaciones más recientes tienen sobre estos procesos. Por un lado, eso nos posibilita entender las actitudes de los entlet frente a los cambios desde sus propias categorías. Por otro lado, nos pone en condiciones de trazar los cambios conceptuales que se produjeron a través del proceso o a lo largo del proceso colonial. Nos posibilita entender un poco mejor lo que ocurrió en las mentes de los colonizados y cuáles son las trampas conceptuales que la lógica colonial se ha instalado en las formas actuales de pensar, desear, percibir o actuar de la sociedad entlet. Y si digo eso, se entiende que mi planteo es en realidad un planteo muy político, tal vez mucho más político que antropológico o histórico. Pero eso en forma de paréntesis. La segunda potencialidad de los relatos está directamente ligada a la función que les dan los ancianos y las ancianas. El potencial que tienen para el pueblo como una herramienta para que pueda guiar sus procesos de reflexión sobre su presente y su pasado. El pueblo entlet se encuentra en un momento histórico clave. Está por olvidar muchísimos conocimientos sobre las experiencias que hizo durante el proceso de colonización. Y recuerdo que hablo desde el contexto menonita que está ideológicamente muy imponente sobre las comunidades. No es el tema aquí, pero se debe tener en mente eso cuando hablo de los entlet. El olvido de la memoria corroe la posibilidad de entender el presente desde el trayecto histórico propio. Y eso lleva a que el pueblo comience a sustituir las lecturas propias sobre el pasado por interpretaciones de los vencedores, de los dueños actuales de su territorio. Las lecturas que ellos tienen sobre el proceso de colonización. Y eso significa que el pueblo tiene cada vez menos amparo frente a aquella lógica que es funcional al mundo de estos vencedores y a los discursos que ellos acompañan. Eso significa que la narrativa de los vencedores tropieza con cada vez menos contradicciones y parece ser por ello verdadera. Por ejemplo, el asentamiento en la misión deja de ser el resultado de un proceso de despojo y se vuelve un acto de creación del mundo motivado por la bondad de los vencedores. Los que sufrieron la colonización como protagonistas la describen de forma diferente a los que vivieron toda su vida bajo la condición de sometidos. Hay una distancia enorme entre el mundo que los ancianos describen y la narrativa de la sumisión que circula hoy en la sociedad de forma predominante. Sobre este contraste, los relatos de los testigos de otros tiempos tienen un potencial de liberación significativo si se reinsertan en la comunicación social. Habilitan a mantener la conexión con el pasado propio desde el presente. Existen, por ejemplo, muchos elementos en la actualidad o en la cotidianidad actual de las comunidades que están de una u otra forma anclados en el pasado propio. Con los relatos, los relatos facilitan a comprender la motivación de estos elementos y habilitan así a trabajarlos y a transfigurarlos. Se queda como dos minutos. Bueno, me va a alcanzar justo. Y los relatos también ofrecen un acervo de expresiones y reflexiones maduras, elaboradas durante mucho tiempo, que están a disposición del pueblo. Los relatos de los ancianos permiten también entender la posición del pueblo, permiten al pueblo entender su posición en el presente desde el trayecto histórico propio. Eso puede crear dudas en la naturalidad del mundo actual y desafiar el presente. Y pensar la convivencia con los vencedores bajo nuevas coordenadas. Un ejemplo es que los colonos menonitas dicen que salvaron a los del hambre eterno, que estaban por extinguirse a causa del hambre. Y los relatos hablan de una abundancia. Entonces, con este contraste, este contraste obliga a los jóvenes que escuchan los relatos a repensar este mito que estaba ya bastante asentado en sus propias conciencias. Los relatos, eso es un punto muy importante, autorizan a superar los silencios dentro de la sociedad. Dan palabras a los traumas que operan en su seno. Posibilitan trabajar las heridas abiertas, dar palabras a las heridas abiertas, para que puedan ser trabajadas y, aunque nunca pueden ser olvidadas, pueden dejar dejados de lado. Estas son algunas ideas sobre la función de los relatos dentro de la propia sociedad ENTIT. Y estamos, consideramos tan importante esta función que nos hemos dedicado durante 20 años a recopilar una gran cantidad y a devolverlo al pueblo. Eso sería otro tema, nuestras actividades dentro del pueblo. Para ver algo sobre eso, remito a nuestra página en lit.org. Quien se interesa por eso puede verlo allí. Y con eso cierro mi presentación, pero quiero hacer un anuncio por interés propio. El libro No Lloras está en proceso de impresión en Queens MacGill de Canadá. Y esperamos que para fines de año salgo en inglés con el título Don't Cry. Gracias. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Hannes. Tengo No Lloras acá. Mismo es excelente. Es muy interesante. Muy importante el trabajo. Gracias. Actualmente no se consigue más nuestros libros en el exterior. No, pero en Filadelfia. Yo fui a Filadelfia para retirarlo. Pues, bueno, Gastón Gordillo, ya el micrófono es tuyo. Y muchísimas gracias por el tiempo para comentar también, para cerrar, ir cerrando esta mesa temática. Gracias, Joel. Muchas gracias por organizar esta conferencia. Realmente ha sido un placer, ha sido fantástico escuchar los papers en directo después de haberlos leído a todos. Y, bueno, gracias en especial a Silvia, Paola y Mercedes por, bueno, traernos en este proyecto del libro. Y sobre todo, en mi caso, bueno, por el honor de invitarme a escribir el Afterword. Y tratar, bueno, de identificar, por un lado, los puntos en común, que son muchos, que entrelazan a los distintos trabajos. Y a su vez los contrapuntos, ¿no? Las especificidades de cada lugar y cada pueblo, que obviamente también son muchos. Entonces, en mis comentarios, ahora voy a tratar de trazar estos puntos en común y contrapuntos de todos los diversos trabajos. Como, bueno, el texto lo escribí en inglés, así que lo voy a leer en inglés. Y un poco la pregunta fundamental que me surgió al leerlos es, ¿qué tipo de lugar es el Gran Chaco? Este concepto, esta entidad espacial que nos convoca hoy en día. Así que, ¿qué tipo de lugar es el Gran Chaco? O, a ser más preciso, ¿qué tipo de lugar constituye, en su diversidad, esta vasta y transnacional espacial entidad en el tropical lowlands de Sudamérica? Y este libro, ¿qué es un riqueza y pensamiento provocado de la fraude, vibrant, emergente, pero también violent y damageda geography de la Gran Chaco en el primer 21st century? It does so by capturing the most constitutive rupture that has historically defined the region, as it went from being one of the last autonomous indigenous territories in the Americas to becoming a sacrifice zone for destructive industries in three different nation states, Argentina, Paraguay, and Bolivia. The once mysterious Gran Chaco, renowned and mythologized for its impassable forests and swamps and its rebellious inhabitants, now generates soybeans, beef, oil, and natural gas to the supply chains of globalized capitalism. Yet the book also shows that despite these dramatic transformations and the violence and dispossession that made them possible, the descendants of the people who once controlled the Gran Chaco continue being crucial actors in shaping and contesting the social-spatial configuration of this region. The counterpoint brought forth by the book invites examination into what the Gran Chaco teaches more broadly about places as contested processes that are also part of the planet's terrain, which in this region is part of a flat, semi-arid, partly forested, and tropical plain, currently traversed by roads, fences, and pipelines. The question of the spatiality of the Gran Chaco is, in my case, inseparable from my experience of doing ethnographic research in different areas of the Argentine Chaco for more than three decades. When I first visited Western Formosa province in 1987 as an anthropology undergraduate socialized in the city of Buenos Aires, what struck me about the region were the back then vast and dominant presence of thick forests, El Monte, and how local indigenous villages exuded the distinct social and historical texture through the stories that my comleic or tova hosts began sharing with me. And back then, I was particularly captivated by the memories of elders who described how back in the 1910s and 1920s, the same terrain on the Pilcomayo River was a radically different place under the control of their ancestors, whom they described as proud, egalitarian people who moved freely over a wide area and did not recognize the Argentinian state. Those were memories, in short, but what today seems unthinkable, a territory outside of the state. This autonomy was ended by the violence of the Argentine army and its superior firepower. So in listening to those stories, I was apprehending a constitutive spatial and territorial feature of the Grand Chaco, that it is a place, region, where state power is a relatively recent and violent imposition. That until not too long ago, the Grand Chaco was among the last autonomous indigenous territories in South America has defined many dimensions of its socio-spatial specificity. And the book amply documents the many ways in which the practices, memories, perceptions, and imageries of indigenous people continue shaping local places. For instance, through their sensibility toward the presence and agency of invisible non-human beings, as in Kalisha's paper, their shamanic visions, analyzed by Vichagra, and the memories of their engagement with the state, for instance, in Bosert's and Bioka's papers. Some chapters capture that the social memory of those days of autonomy before the arrival of the state is still fresh in current spatial perceptions. As Hannes Kalish shows, the Enlecht people in Paraguay refer to the traditional territory as the space in which we move, making clear that they experience it not as a bounded and controllable object, but as a medium of their freedom of mobility. Also, in the Paraguayan Chaco, Viagra notes a similarly flexible pattern of spatial appropriation among the Angaité people, who are now immersed in a landscape of cattle ranches, but whose ethnogenesis was defined by the dynamic fusion and fission of different groupings organized around the charismatic shamanic leader. The book confirms that in most areas of the Grand Chaco, the land encroachment and dispossession by settlers, corporations, and state agencies have been profound and that many indigenous people have been confined to shrinking and crammed spaces in rural and urban areas. And this is highlighted in the chapters by Correa, Bossert, Bioka, and Hirsch specifically. In some of these places, people are subjected to high levels of toxicity created by the fumigation of soy fields, soy fields with pesticides in Bioka's chapter, or by the contaminated water of stock ponds on cattle ranches, as in Correa's chapter. This territorial rearrangement was also structured in the 20th century by the action of Protestant missionaries. As Cesar Seriani-Sernada shows, missionization reorganized indigenous populations around mission stations, creating new places structured by notions of hygiene and development, and significantly redefining indigenous subjectivities and identities, to the point that in many cases, an evangelical identity is felt stronger than other attachments, as Sylvia Hirsch notes among the Tapiete people. The book also brings to light that the conditions of domination currently faced by indigenous people in relation to settlers, officials, ranchers, or corporations are not part of a rigid, top-down structure, but a complex field of disputes and adaptations that are often defined by the deployment of bodies on the ground. In the heavily privatized lands of the Paraguayan Chaco, this involves a microphysics of indigenous people navigating both their confinement on small plots surrounded by cattle ranches and the ongoing power of racist and gendered discourses about their primitivism, as in Correas, Calishes, and Canova's papers. As Joel Correa argues, the confinement imposed on the Enshad Sur people is made possible by the infrastructural violence of roads, fences, and contaminated ponds. The estrangement from the land has been so intense among the Englek people that the roads, Kailish notes, are the only spaces they know. These roads are also feared spaces dominated by the speed of long-distance traffic, which, as Correa, demonstrates contrast with the slower local pace of Enshad Sur people's mobility. But roads are also contested spaces that indigenous people regularly use to their advantage. In Paraguay, Paola Caneba reveals the same roads that have brought economic growth to the Mennonite colonies allow young Aureo women to assert their own forms of mobility and sexuality in relation to the attempts by Mennonite settlers to control them. And in the case of Argentina, Mercedes Bioka analyzes how the organization of road blockades by calm people became central to their political agency, something influenced by the salience of this tactic elsewhere in the country. Yet she also shows, she also warns that not all indigenous people resist the conditions of their domination and that some Mokkoit people are wary of destructive forms of protest and have adopted an attitude of relative equaisance. Because fences are the material embodiment of the expropriation of indigenous land and of the new boundaries created by private property, there are particularly contested infrastructures. Federico Bacer shows in the example of the Chane people in the Itiuro basin in Argentina that efforts by indigenous people to defend their land often involve their capacity to physically challenge and stop the attempts by intruders to set up fences on the terrain. Contestations over territory also adopt more institutional challenge, often involving extra local agencies and actors as well as the national media. These include demands for state resources to government officials in Bioka's chapter, legal disputes in Bocert's chapter, negotiations over compensations for resource extraction in Bevington's and Cortez's chapter and struggles that involve electoral politics and complex negotiations with rival political parties as analyzed by Nancy Postero in her chapter. Postero reveals a particularly novel and radical type of activism among Guarani people in Bolivia that drawing from the pro-indigenous momentum of the early years of Evo Morales' government managed to create the first autonomous indigenous municipality in the country. But she also shows that far from being opposed to the state or to extractivism, this is an autonomy imagined as existing within the plurinational Bolivian state and funded by oil and gas rents. The power of extractive industries in the Bolivian charcoal is also documented by Denise Bevington and Guido Cortez who show how the efforts by Guanyayek people to be compensated for the extraction of natural gas and for the expansion of access roads, pumping wells and pipelines on their land ended up creating numerous divisions and disputes as well as a class differentiation. They reveal, in short, that the consultation and compensation implemented by officials and corporations are often a source of conflict that further new forms of domination. The book also illustrates that the social, political character of places in the Gran Chaco is never purely local but shaped by the regional and national territories they are part of. As the previous examples show, in the Bolivian Chaco, the political experience and strategies of indigenous people have become inseparable from the impact of Evo Morales' government had on Bolivia as a whole and in particular in the Santa Cruz and Villamontes region. The OCA shows that a similar national and province specific territoriality involved the Argentine Chaco with the rise of Peronism and later with the center-left governments of Nestor and Cristina Kirchner. Foreign indigenous political identities and subjectivities were strongly influenced by them and by the impact of neoliberal reforms in the country in the 1990s. Canoval reveals that in Paraguay the legacy of Alfredo Sturzner's long dictatorship meant that discourses on multiculturalism and indigenous rights were popularized much later than in neighboring Bolivia and Argentina. Bossert adds a notable twist to the territorial impact of borders for he focuses on a region the Iteudo Basin which used to be part of Bolivia but was handed over to Argentina at the turn of the 20th century. Bossert shows that while Bolivian officials protected the Chane from land encroachment under the under the ancient time government these protections disappeared and a rapid land privatization ensued. Hirsch in her chapter on Tapiete people in Argentina confirms that despite these national differences borders are also porous spaces of connectivity that generates noble identities and multi-territorialities. In particular she brings to light how Tapiete people have created diasporic identities and forms of mobility that connect them with Tapiete groups in Bolivia and Paraguay and that they experience through their shared evangelical rather than purely ethnic positioning. Brett Gaftoson covers a different type of contestation this time among the academics who have longed such to make sense of the complex and dynamic and ethnic landscape of the Gran Chaco. In particular he challenges a well-known interpretation of the history of the Guarani of southwestern Bolivia called Chiriuano by the Spanish according to which these people emerged from the Mestizaki between local Chane people and Guarani newcomers from the east. For Gaftoson this is a colonial fabrication that reads too much into scant historical and linguistic evidence and has the problematic effect of suggesting that the westernmost Guarani speakers are not in fact Guarani but something else. These debates remind us that discourses produced by scholars have long shaped imageries about the Gran Chaco often oscillating between essentializing and historically grounded perspectives. So what type of place is the Gran Chaco? These books help answer this question by presenting a fascinating tense constellation of different and often contradictory places constituted by local regional and transnational connections by political contestations and experience locally through distinct cultural habits memories and aspirations. The book also shows that the Gran Chaco is more than how these diverse human actors have experienced and remade it. For the region has a non-human materiality that is part of the texture of terrain in this tropical area in the heart of lowland South America. This terrain has a palpable often hard to represent has been a palpable often hard to represent constant in my stays in different parts of the region. The hardness of the soil the brightness of the sunlight the dust blown by the wind across soy fields the size and texture of the many trees and plant species that define the remaining forests of the Chaco the unique animal and insect wildlife and its lively soundscapes the wetlands of the Pilcomayo or the meandering waters of the Bermejo the density of air in the summer that oscillates between the dry heat of the north wind el viento norte and the refreshing arrival of cool air and rainstorms with the south wind the stunningly clear nights where the galaxy forms a continuum of stars beyond local specificities this is a terrain that I encounter in places located hundreds of kilometers away from each other and that you can also find in the Bolivian and Paraguayan Chaco in each place residents experience this terrain differently depending on their own cultural habits practices and memories but as the climate crisis worsens and the deforestation of the Gran Chaco continues this is also a terrain increasingly affected by cycles of droughts heat waves and floods created by the absence of the forests that once provided humidity and shade the Gran Chaco in this regard is one of the areas in the world where the impact of global warming is being amplified and made more severe by deforestation hence the urgency of supporting the struggles against ecocide currently taking place in the region this peripheral region in the heart of South America is a prism through which experiences contestations and disruptions taking place elsewhere in the world acquire a particular clarity and intensity hence the paradox that the Gran Chaco evokes as one of the most extraordinary and mythologized geographies of the planet and also a microcosm of the wider experiences and challenges that define our world the political agency of indigenous people in the Gran Chaco documented in this book and in rich literature may lack the radicalism and level of organization one can find among other indigenous people elsewhere in Latin America for instance among the Mapuche in Chile or the Zapatista collectives in their autonomous territories in rebellion in Chiapas in southern Mexico yet it is worth remembering that this often neglected region of South America once embodied like few others and for several centuries a geography against the state as Pierre Clastres has put it inspired by the former Nivacle combatants he met in the Paraguayan Chaco in the 1960s as I learned in the Andean foothills that formed the western Chaco frontier during colonial times that history of defiance lives on in the rubble of Spanish towns and forts destroyed by indigenous and mestizo insurrections the current marginalization of the Gran Chaco and its multiple uncontested inscriptions in the terrain have been in some ways the price that its original inhabitants were made to pay for their practices of freedom many thank you and I want to repeat this is a extraordinary and thank you to all the authors who have been part of it and those who are in the public and have not been able to see the book I invite you to buy it because it is a fundamental contribution to understand the actual of the Chaco thank you thank you Gaston impresionante the resumen of a work well diverse and thank you for your perspective and to share this analysis very rich and also to our panelists there in the chat there are there 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 conversations there I don't know if people Silvia Rodrigo Hannes Gaston if you want to respond to something or want to comment to the same presentations what you think and is welcome to all people to to share the conversation I wanted to say something short to for first thank you for Gaston for for ponder tanto the work of having read the book and having written afterword also as Paola but the value of the book and that capacity of synthesis extraordinary someone asked a question that I wanted to the that I want to make the tap that is the etnónimo the origin of the name is always I said that I don't appear that because it's complicated and complicated to answer etimologically as 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 the tap it is a super like as Rodrigo of the of es resignificado por algunos tapetes diciendo no, en realidad quiere decir el verdadero la verdadera gente, el verdadero nombre como sabemos esto ocurre muchísimo y creo que hay algo también a lo que de alguna manera va Brett y la complejidad de la que habla Rodrigo con todos estos grupos, quiénes son cuál es su origen y cómo se adjudican los nombres, pero también cómo estos son resignificados por ellos, es un término muy complejo para usar y creo que lo que pasó en Paraguay fue, me parece y quiero agradecer a Marilín Renfeld que esta semana informó que había fallecido Don Severo Flores que era un guaraní, como se dice en Paraguay Occidental o lo que en Bolivia se llamaría un aba guaraní porque yo charlé con él sobre esto y cuando le pregunto él siendo aba guaraní, qué pensaba del nombre tapete, hubo una incomodidad en ese momento de la pregunta, preguntaba pero dónde, por qué acá se dice guaraní guaraní andeva, y esa incomodidad era una especie de entendido entre ambos que, bueno, que la etimología de esta palabra es compleja y que alude a una subordinación o algo así entonces guaraní y andeva va a ser un nombre, hay muchos guaraní y andeva además, hay guaraní y andeva en Brasil también, entonces creo que hay algo muy complejo y a lo que tratamos de aludir en el libro, ¿no? cómo estos términos significan cosas distintas van a ser resignificados según el contexto y que es muy complejo cuando uno se refiere a ciertos autores que dicen, bueno, pero esto quiere decir muy esclavos porque fueron buenos cabizados bueno, pero la gente que porta ese nombre lo interpreta de otra manera solo quería decir eso Sí, Brett, por favor o Rodrigo Gracias, no es sobre el punto y gracias Silvia y además por las presentaciones uno piensa que ha leído todo y recién hoy día es la primera vez que escucho la conexión entre los tapietes de Bolivia y Argentina con los guaraní y andeva porque en los escritos que conozco mayormente de Isabel Convey se refiere a los tapietes de Bolivia como uno de los otros muchos grupos guaranizados y bueno, tal vez ha cambiado su posición pero es un escrito como habrán sido los supuestos Chané también un grupo guaranizado entonces eso es muy interesante quisiera saber más sobre esa conexión histórica entre los guaraní y andeva y los tapietes pero en cuanto al nombre tapietes sí es el verdadero esclavo también Norton Shoal en 1998 2008 documenta en Isoso una banda de tapietes entre los chiriguanos y los chanés que tampoco quiere decir que son de los mismos tapietes pero son gente que algunos guaraní ya bien dice ah jocoaco tapiete tapiete va entonces por eso vuelvo a lo que argumenté en la mañana que no hay que tomar como cosas concretas estos nombres que son disputados entre quien dice y de quien y en que momento histórico todos los guaranís en Bolivia que yo conozco cuando hablamos en guaraní se habla ya ya yandeco yandeva o para que carayreta yandeco yandeva entonces yandeva entonces eso también es una usanza universal hasta entre los isoseños los simba los ava yandeva entonces hay que hay que indagar un poco más en estos temas sino tomar así como bueno si uno dice que es chané entonces chané y así chané para siempre y el tapieté son de los mismos tapietés y estos tapietés de acá no necesariamente no pero muchas gracias Silvia perdón que me alargué adelante Hannes o Rodrigo no 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 sé quién creo que Rodrigo fue primero mira Rodrigo porfa bueno no yo quiero hacer alusión a un trabajo que hace justamente retoma el trabajo de Sousnick sobre esto que que hablan y con Vez y Richard en su tesis que está en francés no la puedo repetir sin maltratar el francés horriblemente pero habla de lo que se llama las cadenas de mediaciones en la toponimia en la etnonimia y si vamos por ejemplo waikuru verdad es una palabra que significa significaba los arnosos verdad el nombre que viene es un nombre peyorativo y a su vez los waikuru los entonces payawai que estaban en contacto con lo cario van a llamar nil y yolas o esclavos a los otros y lo que demuestra sea desde la perspectiva chané sea desde la perspectiva chirihuano sea de las otras que hay un frente colonial que tiene nombres de relaciones es decir los nombres señalan relaciones que obviamente estas relaciones y la condición relacional sin abusar de la palabra pero diciendo que tiene que ver con con términos concretos y que expresan relaciones concretas entre pueblos queda mucho asentado con con nombres y que obviamente en un contexto de relaciones sociopolíticas diversos son resignificados muchas veces favorablemente pero también suyace y ahí retomando un poco la discusión de Janes tenemos relatos donde la atribución de la colonización de la pérdida de la capacidad es atribuida un poco también retomando esta cuestión de la pérdida de papeles de Federico Bocer en los agaité ellos tienen un relato sobre la pérdida de no haber aceptado unos unos víveres y provistas dados por con un hecho histórico relativo que es la causa de hoy ser pobre frente a los paraguayos también hay relatos que nosotros distinguiríamos como míticos históricos pero que es la constante recuerde también el de Nivaclé el relato de Nivaclé que hace Gatochase que recolecta Gatochase sobre la negativa de los Nivaclé o del Nivaclé a recibir del demiurgo el rifle y las armas en fin muchos de estos discursos son una explicación que ahí vamos y no a la mitológica estas lógicas cambiantes donde la gente asume alguna significación que es una significación cambiable y que puede revertirse en el signo contrario con bastante facilidad solo eso pero le recomiendo el trabajo de Richard es un trabajo hecho sobre fuentes crónicas latino donde está en francés todavía el tema de la identificación es súper interesante en el Chaco y sospecho no muy muy conocido tampoco en mi texto en el libro en mi capítulo hago un poco alusión a eso que había una región donde convivían en Lit con Maká y Nibakle de forma sistemática y trilingüe y si si tratamos de entender un poco cómo funcionaba la identificación allí parece que que no 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 estaba tanto ligada ni a la lengua ni a la identidad fija personal sino a un lugar si una persona se movía a tal lugar se llamaba Maká o también enfatizaba que no era Maká esto también era parte del juego no era crear la diferencia la distancia y cuando los Maká fueron llevados o se fueron ellos a Asunción en los años 1950 más o menos se fue un grupo mezclado de Maká y Nibakle y después muchos de los Nibakle volvieron al Chaco a su región original y algunos de los Maká con ellos y otros Nibakle quedaron en Asunción entonces todos los que quedaron en Asunción hoy son Maká y todos los que están hoy en el Chaco en en Nahuatl es un buen grupo de ellos se llaman Ibakle pero al mismo tiempo tienen muy claro sus historias personales en mi comunidad hay dos familias que hasta la actualidad cuidan sus relaciones de parentesco con Maká de Asunción porque ellos son los abuelos eran de esta región trilingüe es decir hay algo muy complejo y que en el censo nacional entonces es casi imposible captarlo obliga casi todos a negar una parte de ellos y el tema de Rodrigo y los Angaité donde ya nos peleamos hace más de 20 años un poco sobre esta cuestión tenemos eso también que no hay ningún problema que un Sanapaná sea el líder de una comunidad que se llama comunidad Angaité porque erigen otros modos de identificación la comunidad vecina nosotros se llama comunidad Angaité pero allí basta escuchar los avisos locales en la radio para dónde van las conexiones con comunidades monolingües Sanapaná que existen todavía comunidades en Litzur comunidades Angaité es un tema súper complejo es un tema súper complejo y tal vez no se puede resolverlo con las categorías que muchas veces queremos poner a eso para clasificar fácilmente distintas situaciones gracias 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 a vos alguien más quiere comentar tiene una observación adelante perdón en cuanto a los tapietes y relación con los guaraní yandeva hay algún comentario sobre que eso hubiera sido su tierra original en en Paraguay y de ahí han venido has escuchado algo de su historia oral de por qué hay en Paraguay y también Bolivia y Argentina no todos dicen que son de origen de Bolivia y que van a vivir al Paraguay por la guerra del Chaco es el resultado de la guerra del Chaco como prisioneros de guerra como también son los abahuarení que están allá son muchos y son la población más grande de tapietes en Paraguay lo mismo en Argentina siempre es llegamos acá en los años 20 30 como resultado del trabajo en los ingenios o la guerra del Chaco siempre se ve a Bolivia la región cerca de Villamontes en particular la comunidad de Samoyuate como lugar de origen esa zona entonces volvemos gracias y una cosita más es decir el término guaraní yandeva realmente es bastante reciente incluso hay gente que dice que de alguna manera lo impuso por decir así un antropólogo es decir hay distintas versiones sobre eso pero tiene que ver con lo que vos decís la gente se dice no somos yandeva todos se dicen somos yandeva somos los que somos digamos los que somos de este grupo pero sí el origen siempre es visto como Bolivia a ver este mira Silvia para mí fue muy marcante ver las casas en esa comunidad tapieté que estaban tan chicas tan ordenadas en esa forma me marcó la atención porque estaba pensando también en Filadelfia y algunas de las comunidades en donde trabaja Paola y su experiencia ahí y no sé si ustedes quieren comentar pensar un poco de la también Hannes asuntos de la urbanización y la experiencia de los pueblos indígenas hoy en día manejando estos procesos de la urbanidad no porque es algo muy creo que es algo muy importante para la gente para entender pero también es algo en donde la realidad es totalmente distinto de los procesos por ejemplo con los de Sohoia Maxa quienes están luchando para retomar sus tierras ancestrales y no sé es algo muy marcante muy fuerte parece entonces no sé si ustedes quieren como comentar expandir un poco de ese tema yo solamente brevemente quiero decir que en el caso argentino la mayor cantidad de indígenas viven en lugares urbanos en este momento no en zonas rurales entonces la población indígena urbana es muy grande incluso acá en Buenos Aires en las provincias de Buenos Aires y en otras ciudades como Rosario y otras y es donde se están dando muchísimos procesos de revitalización étnica lingüística precisamente en los espacios urbanos entonces tiene algo muy interesante que pasa que son otros países de América Latina pero en Argentina es muy marcado eso no sé si quizás más que en el caso paraguayo entonces hay un fuerte crecimiento de esta población urbana con problemáticas completamente distintas yo creo que en el caso de las colonias menonitas ahora mismo por ejemplo en Filadelfia hay como 7 o 8 comunidades urbanas y una de las principales problemáticas es que la tierra es todavía la mayoría de estas comunidades urbanas están todavía a nombre de la cooperativa los indígenas no tienen posesión sobre la tierra y los ayoreos son el último grupo entre ellos que ha residido un barrio urbano y tenemos un caso de como 150 familias viviendo en un lote de una hectárea y media o sea las condiciones son terroríficas ahora mismo en junio creo que van a haber las municipales y hay un ahora hay toda una o sea una dinámica muy fuerte indígenas insertándose a la política partidaria postulándose para concejal y una de las luchas que algunos de los grupos están queriendo llevar adelante es pedir la titulación de esas tierras urbanas ¿verdad? y como una manera también de atraer el voto indígena pero que va a ser algo que va a entrar en tensión con la colonia no sé cómo se va a manejar eso ¿verdad? Gracias Hannes y después Rodrigo La cuestión existen estas condiciones claramente urbanas pero existen también condiciones suburbanas ¿no? en el caso de los Ayoreo Campoloro o Yalvisanga donde en muy poca tierra viven en 6.000 hectáreas viven 2.600 personas que cuando llegué hace 30 años se reconocían todavía las aldeas ¿no? Ahora la calle es como en una ciudad solamente los ancianos saben dónde estaba tal tal límite y y eso eso crea también un conflicto a nivel discursivo ¿no? porque se presentan a los indígenas del Chaco central que son los Nivacle y los básicamente que están bajo la la supervisión de la ASIM de la organización menonita como comunidades rurales y con una opción de vida como agricultores pequeños pero eso en la práctica ya es imposible porque no no hay más espacio y eso crea también graves conflictos por ejemplo con la desforestación dentro de las mismas comunidades donde se repite la lógica de desarrollo que rige a nivel país que las comunidades dicen tenemos el derecho a desforestar tenemos el derecho a tener ganado y bueno a eso argumenta argumentos como estos me refiero cuando hablo de la superposición de la lógica colonial dentro de las mismas comunidades porque no se miden las consecuencias que eso pueda tener hay un proyecto del BIT entre la ASIM y el BIT donde ya hace 15 años comenzó eso la creación de estancias de 100 hectáreas para 5 familias y en nuestra comunidad ya hay 15 de estas estancias entonces eso significa que ya se tienen que desforestar 1500 hectáreas para llegar a eso y lo lo muy interesante que ocurre es que los nuevos dueños reproducen la lógica de propiedad menonita sobre esas estancias y te te prohíben a buscar leña donde durante toda tu vida buscabas leña la topadora amontona el monte y ya no te permiten buscar leña de estos de esta leña y insisten en quemarla en vez de compartirlo con su gente y esos son focos de una violencia gravísima dentro de las comunidades que al mismo tiempo se equilibra con con formas tradicionales de relacionarse bien pero son una carga muy grave si estás en pelea con tu vecino y al mismo tiempo estás obligado y querés convivir bien con él yo creo que hay hay un potencial de violencia sumamente alto desde las dentro de las comunidades y de hecho comienza a surgir el alcohol que en nuestras comunidades no era un problema tan tan grave hasta el momento se vuelve más más complicado por ejemplo eso es lo más fácil para para tratar tal vez de todos los problemas que pueda haber y y bueno ahí ahí vamos un poco ahí ahí creo que surge un un planteo que que debe complementarse un poco con lo que dijo Paula hoy a la mañana que que existen los reclamos y que son reclamos justos ¿no? al estado que que no está presente por ejemplo en el tema de la salud nadie habla del tema de la educación que que es peor que la salud por un lado y por otro lado del de de asumir a las comunidades como o a las personas de las comunidades como actores que también tienen responsabilidades y es es sumamente complejo yo trato de yo estoy pensando hace 20 años sobre cómo encontrar pistas en esta jungla de dinámicas tan diversas y y dinámicas letales ¿no? eso es lo brisante de la situación en el COVID ahora se con el COVID se vuelve obvio ¿no? que gente comienza a morir con la mala educación eso se puede tapar muy bien con buenas intenciones bueno sobre eso se podría hablar mucho gracias yo quería traer a colación como se hizo también en mención en la buena síntesis de Gastón que y volviendo un poco sobre el debate de ayer sobre los conservacionistas la palabra me crea un poco urticaria porque más allá muchas veces la presencia sobre todo antrópica en los indígenas es como pasada como natural nuevamente es decir muchas veces implícitamente y no lo digo esto así para poner para buscar malos en la película entre nosotros porque creo que las prácticas del discurso de epistemología colonial no es una cosa que está allá afuera sino son condiciones permanentes en nuestra práctica en nuestra condición y para los propios indígenas y en ese sentido el conservacionismo hoy viene a las manos de todos estos megaproyectos en Paragües sabemos que está haciendo un camino solamente para que pase la soja brasileña de Mato Grosso del Sur y vaya al Pacífico que no tiene nada que ver con los pobladores y que asume y copta muchas veces como todos en los grandes proyectos de desarrollo hay un discurso mitigador de la grande agencia pero la práctica final el balance final es de reducir las tierras indígenas condenarlas y por encima de paradigmas de derecho toda hoy la colonia menonita está en un rango absolutamente inconstitucional en el tema de tenencia de tierra gran parte siguen figurando como estancias bajo un trato desigual si ellos tienen esto ha sido mejor analizado Paola muchos no pueden en otros planos pero digamos no hay ni una ni una ni una legislación que Paraguay por lo menos revierta esto este trato privilegiado como instituciones como estamentos que tienen los menonitas verdad pero que va de la mano con todo el proyecto y con lo que se ha dicho no es una ausencia del estado sino una delegación verdad mucho habla de esto realmente no es que el estado está ausente sino el estado está presente a través de estas medidas y lo está haciendo a través de muchos otros sistemas de privatización de la asistencia pública o de la no asistencia o de la supuesta conservación y lo que vemos es un proceso también ilegal de line grabbing así en el norte del Chaco eso debería haber sido una colonia colonias campesinas mal pensadas en los años 70 pero que entraron al mercado inmobiliario una especulación salvaje y al sistema producido y lo vimos en 20 años irse del norte del Chaco sin contar con la presencia de grupos aislados y vemos que eso también copta así como el discurso misionero o el propio antropológico digo la lógica neocolonial es digamos como un virus que tenemos y a veces no tenemos todos los articuerpos es la posibilidad de 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 más allá de más allá de posturas digamos de buena bona fe de buena fe sobre mayor o no permanencia de la de los pueblos indígenas de ciertas de ciertas continuidades históricas y ciertas capacidades de cambio o de o de agencia porque siempre estamos balanceando digamos claro nadie va a ir en contra de decir si los propios indígenas dicen vamos a tapete y vamos a resignificar oa so pasa lo mismo ellos dicen es la gente del verdadero el verdadero oa so lo dice hoy de metro entonces mucha gente resignifica justamente porque tiene que negociar con los con los discursos de la autenticidad y la autenticidad con con ciertos efectos positivos y no negativos como muchas veces tan inmunidad en las relaciones concretas gracias gracias por favor si lo quería retomar un comentario que hizo Nancy en el chat sobre el tema de los incendios y el cambio climático en el Chaco que bueno yo menciono brevemente mis comentarios y bueno yo en los últimos años he estado trabajando en el Chaco salteño sobre todo con gente de criolla también con algunas comunidades de Uchi y el tema de las sequías por el cambio climático están teniendo un impacto realmente devastador el Chaco salteño desde hace años está en una situación así de sequía cuasi permanente llueve de vez en cuando cuando llueve se inunda todo porque el bosque ya no el monte ya no absorbe el agua porque no hay monte en muchos lugares y y bueno la gente lo vive bueno con COVID hace rato que no voy hace un año medio que no voy pero bueno me voy a volver y retomar este tema como la gente está viviendo el tema de cambio climático que se junta en el Chaco como mencioné con el impacto de los desmontes que como ustedes saben es terrible en todo el Chaco en Argentina Paraguay Argentina en Bolivia y bueno entonces quería preguntarles al resto de ustedes que que si pueden compartir historias o ejemplos de cómo la gente está viviendo este tema tan trágico no solamente para todo el planeta sino en el Chaco esto se está viviendo de manera muy tremenda y muy profunda y bueno es un tema mi actual tema de investigación entre otros en el lado argentino y bueno les quería preguntar si tienen cosas para compartir o reflexionar sobre este tema tan candente gracias puedo responder rápidamente en Charagua durante los incendios fue un horrorífico no y hemos recibido mensajes por email por whatsapp todo el mundo ayúdanos por favor no hay bomberos no hay agua no hay nadie el estado está totalmente ausente no nadie podía ayudarles entonces tenían que mirar al monte quemando y los animales la fauna escapando y muriendo era una una tragedia total no entonces y y estos son los de Charagua y son una gran parte de su de su territorio ya está protegida digamos no o sea han invertido mucho de sus esfuerzos de su en en conservación como dices Rodrigo no y pero para nada 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 no había nadie que que podía ayudarles en esta situación entonces que quiere decir conservación si si todo va a quemar no conservar a que no es para para los de Charagua fue una tragedia total es una tragedia ahora mismo estoy trabajando en una revision de un artículo y hemos mapeado como 11 mil kilómetros cuadrados en dos partes del bajo Chaco del presidente Ades de Paraguay mapeando los tajamares y tanques australianos de todos en esta zona por dos zonas para demostrar un nuevo como waterscape hydrosocial relations que han cambiado demasiado por razón o sea las razones de la ganadería y su expansión en esta región y pensando también en el despojo de comunidades indígenas y los límites del acceso a fuentes de agua eso yo creo que es muy vinculada con este asunto de cambio climático porque yo estoy intentando pensar entre las sequías y las inundaciones y si la gente no se puede mover es algo muy interesante o sea muy grave realmente para el acceso a agua buena y pensando con este mapeo tanto las historias de la gente se demuestra algo muy fuerte para visibilizar lo que está pasando creo que el segundo paso sería como realmente no sé trabajar con algunos modelers o alguien así para ver cómo realmente se afecta esas desmontes los flujos de agua por la superficie para ver aún más este vínculo entre este nuevo hydroscape y lo que está pasando con estos cambios climáticos y cambios del tiempo actual o sea puntual es muy interesante es algo muy fuerte creo que es muy importante entender es algo no sé para Marcos Glauser no sé si está por aquí todavía pero hemos hablado varias veces de esas ideas de las inundaciones en el norte del Chaco y el flujo del agua hacia el río Paraguay porque ya parece que las inundaciones y las sequías son aún más fuertes cada año que se pasa es como muy muy fuerte y muy complicado Rodrigo creo que tienes una no en realidad sobre el tema de cambio climático quería mencionar el trabajo de Marcos yo vi que estaba sobre su tesis que él nos puede hablar mejor que es un ejemplo de la comparación de cómo en territorios antes no alcanzados porque este es el tema ayer yo cuando decían drivers así de una manera tan neutral drivers fuertes con un sentido casi positivo para no llamarle latifundista en esta cuestión no hay medias tintas porque el daño es significativo y grande podemos hacerlo en otro plano para negociar o que se yo pero realmente el avance que hay de la deforestación en áreas antes no alcanzadas porque existía la ganadería extensiva es increíble y también la extranjerización de la venta de tierras en fin entonces tienen relación directa con los incendios en el territorio de Ishir además por la legislación ambiental que si usted le preguntaban a José Luis Cárter le iba a decir lo que él les dijo miren quien se encarga de ver si hay incendios es la municipalidad los municipios deberían hacer un tipo de informe entonces piensen en los municipios de cualquier parte de Chaco haciendo un control sobre la la deforestación y los incendios en lo cual hace absolutamente inocuo cualquier tipo de esfuerzo gubernamental en ese sentido si quería nomás agregar en el caso paraguayo del norte paraguayo y Gastón puede fijarte a lo mejor en la fuente la organización iniciativa Motocod tiene un mapeo del 2020 focos de incendio del gran Chaco americano y dice que entre el 1 y el 15 de junio en 15 días habían como 11.000 y más focos de incendio y en el norte del Chaco en el distrito de Bahía Negra el año pasado fue eso un big issue el problema de los incendios muchos provocados por ganaderos y también entrando Bolivia en la zona lo que hicieron fueron los ganaderos se aliaron con el gobierno y ahí también se creó mucha tensión porque los focos de incendio en otros lugares no fueron el gobierno no intervino pero para los ganaderos intervino y parte de la reserva Choboreca se incendió parte del bosque de unas 20.000 hectáreas de la reserva Lloreo Choboreca y creo que algunos creo que algunas reservas más hacia el territorio y Shirt también no tengo los datos exactos pero iniciativa Motocod estaba siguiendo el tema de los incendios y por fijarte ahí también Gracias Pablo Y gracias a ustedes y a ver quiero respetar el tiempo pero tenemos esta conversación muy rico tenemos una tradición en el centro de estudios latinoamericanos acá con nuestras conferencias anuales es para tener como un baile después algo así por la noche bueno podemos bailar cada uno en su propio cuadro si quieren ustedes así pero tenemos música en vivo y mi colega Wilson Tremura y Randy Lee también se van a juntar con nosotros para que podemos escuchar un poco música y después seguimos ellos van a tocar un poco vamos a escuchar bailar tenemos más tiempo para pensar juntos pero para hacerlo un poco más liviano la conversación y quiero agradecerles todos y todas por su tiempo voluntad energía los trabajos y obras tan importantes de nuevo de Silvia Mercedes y Paola para organizarnos en este libro muy importante y creo que ojalá es un primer paso y vamos a también cerrar la grabación para que podamos charlar tranquilamente sin tener grabaciones pero muchísimas gracias a todos y todas por asistir también y escucharnos todo el día de Silvia